Y digo la palabra valentía porque han sido momentos muy complicados, han sido momentos duros y no sólo para las personas que lo han vivido, sino también para todas las familias y la propia sociedad vasca. La Universidad de Houston, en el estudio que hizo sobre el ámbito del terrorismo, pues cuantificó 49 asesinatos de empresarios y 52 secuestros y más de 10.000 extorsiones. Yo creo que esa es una realidad que está ahí y eso demuestra también que las empresas vascas, que los empresarios, que las empresarias vascas realmente nos dieron y dimos una lección de lo que es compromiso y trabajo por la libertad. Yo creo que es algo que es importante y es algo que también yo creo que hay que decirlo, lo comentaba Tamara, y yo creo que es un momento donde tenemos que seguir pidiendo o que alguien se acuerde de pedir perdón. Yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca que algunos dijeran, por lo menos lo siento, que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo. Y más los últimos días las cosas que hemos visto.